Jaguar entra a la competencia de la tecnología de vehículos autónomos y al negocio de renta para conductores de Uber. Jaguar Land Rover está trabajando con Life Inc. en tecnología de conducción autónoma y que ofrecerá vehículos en renta para conductores de Uber. El fabricante automotriz, que es parte del grupo Tata Motors LTD, también reveló una inversión de 25 millones de dólares en Lyft, como parte de una ronda de financiamiento que cerró en abril y que llevó el valor del negocio a 7.500 millones de dólares. Tata Motors ya había invertido al menos 100 millones de dólares en Uber y formaron una asociación financiera en la India el año pasado. La asociación de Lyft con Jaguar llega tras el sorpresivo anuncio del mes pasado que Lyft trabajará con Waymo de Alphabet Inc. La forma en que los autos autodirigidos se desplazarán en las próximas décadas todavía no está bien definida. Pero empresas como Lyft, India, Ola, la China Didi, Chojing o Uber podrían comprar algún día sus propios vehículos autónomos, compartir sus ganancias con los fabricantes de tecnología que operan automóviles en sus redes o enfrentarse a la competencia de nuevos sistemas autónomos. Por ejemplo, Elon Musk de Tesla ha expresado su interés en crear este servicio para sus clientes. Uber tiene acuerdos con Daimler y Volvo Cars sobre tecnología autónoma y ha gastado millones de dólares en tecnología de autoconducción desarrollada internamente que actualmente está siendo probada en las vías públicas, informó Antonio Mejía. Uber, 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 Uber